Los ministros de Exteriores de la Unión Europea, UE, aprobaron sancionar a otras 11 personas con cargos oficiales en Venezuela, entre ellos los vicepresidentes del CIR Rodríguez y Tarek El Aysami, vicepresidente para el área económica, al considerar que han violado derechos humanos y socavado la democracia y el Estado de Derecho, las sanciones económicas son en protesta por la reelección del presidente Nicolás Maduro, que el bloque afirma no fue ni libre ni justa, dijeron diplomáticos de la UE, los vetos a viajes y congelamiento de activos que Ruters reportó en mayo, se suman a las penas contra siete funcionarios venezolanos de alto rango que el bloque sancionó en enero. Las medidas no apuntan directamente a Maduro, dado que la UE quiere presionar primero a aquellos que están en su entorno. La UE, el tercer mayor socio comercial de Venezuela después de Estados Unidos y China, busca aislar a Caracas y ayudar a poner fin al que considera un régimen autoritario que está arruinando la economía del país provocando escasez de alimentos. Leer más, 2.000 venezolanos huyen cada día del régimen chavista hacia Perú en noviembre, la Unión Europea impuso un embargo de armas contra Venezuela. Para más tarde el lunes, se espera que los ministros de Relaciones Exteriores de la UE emitan nuevamente un comunicado condenando los comicios de mayo. Leopoldo López plantea rescatar las instituciones El dirigente opositor venezolano Leopoldo López considera que, una vez alcanzado el cambio político en su país, la prioridad es rescatar las instituciones democráticas, y sacar a millones de venezolanos de la pobreza, pero, sin violentar la democracia. Así lo expresa en uno de los textos escritos en 2016 desde la prisión militar de Ramo Verde, donde estaba encarcelado entonces, y que la agencia EFE publica en su servicio firmas de EFE, considerado, preso de conciencia, por amnistía internacional. López se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y está sometido a la prohibición de emitir mensaje a algunos al bolo escrito antes de esa fecha. En el primero de los artículos titulado, Una vez alcanzado el cambio en Venezuela, ¿Cuánto tiempo tomará salir de esta crisis? ¿Por dónde empezamos? Y fechado el 12 de junio de 2016, López afirma, Quienes piensan que la crisis que vive Venezuela es sólo el producto de la gestión equivocada de una cúpula incompetente están equivocados, Venezuela dice que no aceptará amenazas. De la OE el gobierno venezolano rechazó lo que consideró como una «agresión continuada e injerencista» por parte de la Unión Europea, UE, luego de que la comunidad política aprobara sanciones contra 11 funcionarios venezolanos, entre los que está la vicepresidenta del CIE Rodríguez, y dijo que no aceptará amenazas. Venezuela rechaza categóricamente la «agresión continuada e injerencista» de la Unión Europea, que constituye una franca intromisión en los asuntos soberanos de nuestro país, al adoptar pretendidas medidas restrictivas contrarias al derecho internacional contra 11 altos funcionarios del Estado venezolano, según un comunicado de la Cancillería venezolana. El Ministerio de Exteriores venezolano, que indicó que «es sorprendente la flagrante subordinación» de la UE al gobierno de Donald Trump, aseguró que «no aceptará amenazas de ninguna potencia o grupo de países coaligados con reminiscencias imperiales» leer más. Grupo de Lima no reconoce elecciones en Venezuela, llamarán a consultas a sus embajadores con información de Ruters y EFHVI.